Hey, perdóname si interrumpo tus actividades, deseaba mucho describirte de verdad, pero preferí invierte un odio para poder expresarte todo lo que quiero decirte, en realidad no sé si estás bien o estás mal, muchas personas guardamos momentos bonitos y tristes en nuestro corazón, pero lamentablemente los recuerdos tristes a veces atacan y nos hunden en un hoyo en el momento menos inesperado, no trato de hacerte recordar eso, también lo he pasado, me han roto el corazón, pero hay algo que siempre he tenido en la cabeza, es de que el corazón te lo rompen solo una vez, lo demás que venga son solo rasguños, pero ¿qué significa decirte todo esto que te estoy mencionando? Significa que no deseo que estés triste, ya que no favorece para nada desde que te despiertas hasta el momento en el que te vas a dormir, solo quiero verte feliz, porque si no estás feliz, voy a ir personalmente a tu casa para hacerte cosquillitas y reirás hasta que ya no puedas más, en serio. Deseaba mucho escribirte, pero preferí enviarte un audio para poder expresarte todo lo que quiero decirte, y la verdad es que solo quiero verte feliz. Adiós.